La Ley 1787 del 2016 se encarga de regular la producción y uso de cannabis con fines medicinales y científicos en Colombia. A pesar de ser un avance en materia de legalización de sustancias consideradas prohibidas, deja por fuera importantes elementos como la participación de pequeños cultivadores y la despenalización del consumo recreativo. El equipo de Desde Abajo Televisión entabló un diálogo con dos profesionales conocedores del tema para profundizar en aquellos elementos que esta ley no tuvo en cuenta. Bueno, la ley denominada GALAN, que fue una ley que de alguna manera reguló un aspecto que había en la Ley 30 sobre el uso medicinal y científico de la marihuana, lo que hizo fue justamente eso, regular ese vacío legal, pero realmente no legalizó la marihuana para usos medicinales. En el 2015 empiezan a salir una serie de decretos y resoluciones para crear el mercado de cannabis, con unos requisitos pues tal vez inaccesibles para el campesinado, las comunidades indígenas. Estoy hablando de pagar licencias, comprar maquinaria, porque el mercado del cannabis colombiano no es para comercializar en fresco, no es para comercializar flores, sino para comercializar extractos o medicamentos ya diseñados. Esta regulación lo que está haciendo es como un blanqueamiento, como una limpieza de la planta y entonces por eso el discurso es de cientificidad, el discurso es de sanidad, de pronto uno podría asimilarlo con el discurso del higienismo sobre la planta. Entonces eso es algo que hay que estar muy pendiente y que de alguna manera tiene impactos concretos, no es solamente un discurso, tiene un impacto en la exclusión de los pequeños cultivadores y de las personas que venían trabajando con productos para usar la marihuana con fines medicinales. Realmente la política de drogas en Colombia ha tenido el énfasis en la cocaína. Nosotros hemos estado más o menos 32 años enfocados en reducir los cultivos ilícitos y eso ha invisibilizado todo un universo de estrategias sobre las sustancias. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos empecinados ahorita con reducir las hectáreas de coca, pero no estamos haciendo investigación ni invirtiendo recursos en investigación académica y científica sobre el sistema endocannabinoide. La mayoría de estudios se producen en Israel y en Estados Unidos y Colombia teniendo unas condiciones ambientales muy proclives para una buena calidad de marihuana, no está aprovechando esas ventajas comparativas, por decirlo de que el discurso antidrogas, al igual que el discurso del desarrollo y su hijito el desarrollo rural, no son más que discursos neocoloniales. ¿Por qué razón? Porque mientras nos hicieron proscribir la mata, la marihuana, en Estados Unidos, en Europa, había una industria, se creaba una industria. Entonces, ahora que viene la legalización, se pide a cualquier persona que consiga las licencias máquinas, se pide máquinas para extracción, porque como les digo, no se puede comercializar flores. Y se legaliza, se legaliza este asunto cuando ya la industria en otros países está montada. Entonces, sería una industria muy, muy dependiente de los capitales extranjeros, de la maquinaria extranjera. Esa regulación no tendría impactos en la reducción del crimen organizado o en la violencia, básicamente porque el crimen organizado en Colombia está sustentado en negocios como la cocaína y en negocios como la minería ilegal y en general como la extracción de otros recursos, hidrocarburos, coltán, etc. Y en tanto exista un mercado lucrativo internacional que le permita a los carteles y al crimen organizado disponer de alta rentabilidad en sus negocios, yo creo que la violencia va a seguir, la violencia por regular el mercado va a seguir siendo, va a seguir estando presente. Existe la idea que a la clase élite de este país le conviene la prohibición y yo creo que hasta cierto punto es verdad. O sea, no en vano la prohibición trajo el Plan Colombia y el Plan Colombia generó una inyección de recursos en un sector militar y en el sector de servicios bancarios importantes. No obstante yo sí creo que en una sociedad que tiende a darle gusto al mercado, si eventualmente el negocio de la marihuana comienza a ser muy rentable para ciertos círculos económicos y comienza a ser cada vez más relevante, el mismo mercado va a exigir una regulación y las élites económicas van a estar interesadas en esa regulación porque va a representar una nueva economía, un nuevo mercado y la posibilidad de expandir su portafolio de servicios. Entonces a mí no me parece, lo interesante en ese momento cuando el mercado esté exigiendo una regulación será ver cómo se comportan estos cruces entre pensamiento conservador y pensamiento neoliberal y si las necesidades de regular un nuevo mercado que va a dar muchos recursos porque el mercado de la marihuana es muy rentable en contra de los prejuicios morales que va a haber, ¿cómo va a ser esa tensión? Definitivamente yo creo que al final el mercado va a ser regulado no tanto por el activismo social, no tanto por la preocupación por los consumidores, sino porque el mercado mismo y los intereses que va a implicar ese mercado van a exigir una regulación. La legislación actual no presenta ninguna discriminación positiva para estos grupos, de hecho dice que no se va a dar licencia a cultivos preexistentes, lo único que dice es que las empresas que obtengan licencia tienen que conseguir el 10% de su producción con pequeños productores. Sigue siendo una ley enfocada a la exportación y que no ofrece ventajas como para solucionar estos conflictos que hay en la ruralidad colombiana, hay una brecha entre lo que pide la ley y lo que puede hacer una comunidad campesina o indígena, no por las capacidades de ellos, sino por los papeleos y cosas que toca hacer. Ahí el debate ¿cuál es? No es bajar los estándares de calidad para que los pequeños productores puedan participar, yo creo que eso es una posición equivocada porque de todas formas estamos hablando de producir un medicamento que tiene que tener como los mejores estándares para que no genere problemas de salud y para que dé seguridad a los pacientes. No obstante, el Estado no está haciendo lo suficiente como para vincular a estas personas, para permitirles a ellos igualar los estándares de la industria. Mientras no se le abra la puerta de este mercado, llámese recreativo medicinal, a las comunidades rurales, la marihuana no va a incidir directamente en la solución del conflicto. ¿Por qué razón? Pues porque ellos van a seguir del lado de la ilegalidad, porque sus flores no van a ser competitivas, nuestras comunidades rurales a veces no tienen los recursos para acceder a una licencia, como les cuento son así mal contados 40, 60 millones, más lo que tenga que poner para comprar la maquinaria para procesar. Entonces hay ahí como algo paradójico que la ley los deja por fuera de ellos, pero sin embargo ellos son la industria más desarrollada. La exclusión de pequeños cultivadores del negocio del cannabis medicinal y la constante penalización al consumo recreativo evidencia que Colombia está lejos de alcanzar una política que solucione de forma efectiva el narcotráfico y que abra nuevos espacios económicos en donde todas aquellas personas que han sido excluidas tengan una efectiva participación. Gracias por ver el video.